Ahora que llega ya el final de este año de vivir Nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar Y que no pase lo que siempre, sin más demora, aquí van mis propósitos del año que viene Tendré que empezar a fumar y ganar un roquilito, cuidarme menos, salir más Voy a empezar ahora mi pinto, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito Y voy a dejar de guiñar a los martes de tu viento Ay, qué aburrida es la perfección, me gusta más navegar cuando llueve Y rodaré mi escena sin un guión, hagamos por una vez lo que no se ve En este año que vendrá, tomaré menos potasio Voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio Voy a terminar sin dirección, desde el río hasta diciembre Y a limpiarme del gimnasio Y a limpiarme del culo con tus pinos y todo el río hasta que viene Qué aburrida es la perfección, me gusta más navegar tu orgullo Voy a dejar de guiñar a los martes de tu viento No importa lo que no sé